Muy buenos días a todas, a todos los vecinos que hoy nos acompañan en este domingo muy temprano, cosa que valoramos doble. Quiero darle las gracias también, por supuesto, a Elena, que hoy nos recibe prácticamente como anfitrión aquí en este parque, a todas mis compañeras, compañeros que están aquí esta mañana. Yo quiero iniciar haciendo un reconocimiento de verdad, de todo corazón, a todos estos hombres, a todas estas mujeres que están aquí, que ya levantaron algunos la mano, que han venido realizando trabajo en favor de los animales aquí en nuestra ciudad, por supuesto a Elena, que dice Elena que no sabe si han hecho mucho o han hecho poco. Yo les quiero decir que por supuesto que han hecho mucho, ya sabemos lo que ha hecho Elena, pero les quiero decir de verdad que han hecho mucho porque aquí nos tienen, aquí nos tienen hablando de este tema, por el que ustedes han luchado, aquí nos tienen confirmando y comprometiéndonos a trabajar, que ese es mi objetivo el día de hoy, a eso vengo, a comprometerme para garantizar que en esta ciudad haya un trato digno para los animales. Ese es mi compromiso con todo lo que eso nos pueda significar y les quiero decir que para cumplir con esta tarea, para mí es primordial el acompañamiento de todas y de todos ustedes. Ese es fundamental porque ustedes son los que se han dedicado en cuerpo y alma a pelear por esta causa. Y va bien, por supuesto que va bien, hoy es un tema del que ustedes saben, durante mucho tiempo no se habló en esta ciudad, en este país de este tema, hoy es un tema que se está visibilizando, que está en la mesa y así es como inician las grandes batallas, las grandes luchas que de manera progresiva nos van trayendo buenos resultados. Así que yo quiero, bueno, iniciar haciendo este reconocimiento. Quiero comentar también con todas, con todos ustedes, como ya lo saben, que como parte de esta lucha, nuestro nuevo marco jurídico, nuestra constitución que ha sido una lucha importante durante mucho tiempo, hoy ya hemos logrado, sobre todo han logrado ustedes, que haya esta consideración importante hacia los animales como seres sintientes. Y es un gran paso porque ya están sentadas las bases de lo que tiene que venir. Ya está plasmado ahí ese documento, pero ustedes saben también que lo que sigue ahora, Elena, es justo el ir por esas leyes secundarias, que a veces es la parte más importante cuando avanzamos en muchas leyes, el tema de las leyes secundarias es fundamental, porque vienen los cómos. Se habla en general de qué queremos, qué derecho estamos peleando, pero ahora vienen los cómos. Y en esos cómos, lo primero que yo quiero ratificar con todas, con todos ustedes, pero también con los muchos que comparten esta causa y que hoy por alguna razón no están aquí o no tienen por qué estar aquí, yo les quiero decir que hay un compromiso para que esa siguiente etapa, que es la elaboración de estos reglamentos, la hagamos de la mano con todas estas organizaciones, con todos estos ciudadanos que han hecho patentes su interés para garantizar que haya un trato digno para todos los animales en nuestra ciudad. Este es un tema muy importante. Hay fechas, hay tiempos para empezar a hacer este trabajo, porque entrará en vigencia, entrará en vigor todo este lineamiento, así que hay que prepararnos, hay que hacerlo con tiempo. Habrá que hacer foros, habrá que hacer toda una labor de concientización, habrá que dar el debate, porque también es cierto, no todo mundo coincide con estos planteamientos, ya lo vivió Elena, ya lo hemos vivido muchos, y sabemos que son temas que, aunque no debiera ser, en muchos sentidos todavía polarizan. Y hay una razón adicional para que vayamos a este planteamiento. Yo me he venido comprometiendo, y además estoy convencida que eso tenemos que hacer, que en este próximo gobierno que vamos a encabezar, tenemos que ganarle la batalla a la delincuencia. Y aunque pareciera como que no tiene que ver un tema con el otro, ustedes saben que esta delincuencia tiene como base, lamentablemente, esta violencia desbordada. Y sin duda, cuando hablamos de violencia, tenemos que pensar en nuestros animales. Ustedes lo saben desde niños, en casa, cuando de repente se nos hace gracioso ver cómo nuestros niños, o algunos niños, empiezan a maltratar a los animalitos, cómo no les empezamos a dejar que piensen que ahí no hay dolor, que ahí no importa porque se trata de animales, nos parece que también es un cambio fundamental el que tendríamos que estar instaurando en esa relación de nuestros niños con los animales. Viene una excelente oportunidad. Los capitalinos tenemos la gran oportunidad de replantear nuestra relación como ciudadanos con los animales. Esa es una gran oportunidad porque prácticamente sería un volver a empezar. Y es muy importante que trabajemos juntos para lograr este objetivo. Les quiero compartir una frase que dice Mahatma Gandhi y que me parece que explica en gran medida esta gran oportunidad que viene para nuestra ciudad. Él dice que un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en la que esta sociedad trata a sus animales. Me parece que es el mejor mensaje que nos permite entender de qué tipo de sociedad estamos hablando dependiendo de nuestra forma de relacionarnos con los animales. Y yo quiero pasar a la parte concreta. Quiero hablarles de los compromisos que vamos a asumir para llevar adelante esta nueva relación o garantizar además este trato digno a nuestros animales. Quiero comentar como principio esta propuesta que es impulsar una iniciativa o las iniciativas que se requieran para que los animales sean sujetos de derecho. Hoy sabemos que están reconocidos como seres sintientes, pero no hemos entrado al detalle de qué significa que sean sujetos de derecho. Es un tema en el que primero, insisto, tendremos que trabajar para concientizar, tendremos que informar, hay mucha gente que no sabe que esto está plasmado en la Constitución y tenemos que trabajar para que todos estos temas se puedan llevar a cabo. Pero muy importante, un compromiso particular, vamos a trabajar para generar esta iniciativa que nos permita garantizar que los animales sean sujetos de derecho en nuestra ciudad. Este es el primer planteamiento. Bien, viene un segundo compromiso que en gran medida tiene que ver con lo que comenta Karen. Les quiero decir, por supuesto, que estos planteamientos son planteamientos que hemos construido con ustedes, que hemos construido con gente como Karen, con gente como Polivnia, por supuesto Elena, muchas y muchos otros que hoy no están aquí, pero que se han dedicado a trabajar. Ah, bueno, ahí está nuestro amigo también diciendo. ¿Cuál es su nombre? Guillermo nos ha ayudado también a todos estos planteamientos, porque, insisto, es con ustedes con quienes tenemos que hacer este trabajo. Un segundo compromiso también muy importante es transformar los centros de control canino, los que hoy conocemos como antirrábicos, en centros integrales de atención animal, que hay una diferencia enorme en ese replanteamiento y la idea es que aquí los dueños o responsables de mascotas puedan encontrar primero información oportuna sobre los derechos de los animales. A veces la gente no sabe necesariamente cuáles son los derechos de los animales, cuáles son sus obligaciones y esta transformación nos va a permitir darle esta información a los dueños de estos animales. También la idea es que en estos espacios la gente puede encontrar un albergue para animales perdidos. Ya lo comentaban ustedes, de repente hay animales que están perdidos y no tenemos ni idea dónde llevarlos. A veces hay gente, ustedes lo conocen también, hay gente que se ofrece para darle cobijo a los animales y no sabemos a dónde, en manos de quién los estamos poniendo. A veces son estos criaderos clandestinos o a veces tienen otros objetivos atroces que ustedes conocen y que mejor ya ni les comento, pero que ustedes han conocido de estos espacios clandestinos. Entonces la idea es que se conviertan en albergues para animales perdidos. Y también, ya lo comentábamos, es importante que haya un servicio de esterilización gratuita para, de manera voluntaria, todos estos animales que se quieran llevar a estos espacios y también los que se pongan en manos de estos espacios como animales perdidos. La idea es que también se conviertan en un centro de adopción, que la gente sepa que si quiere tener a uno de estos animales, hacerse responsable del cuidado, del trato, bueno, que en estos espacios también se puede encontrar esa posibilidad de la adopción. Un tercer compromiso también importante es la regulación de la cría y venta de animales, que se den en condiciones humanas y que nos garanticen el respeto a los derechos de los animales. Aquí en concreto, mi compromiso es muy claro, vamos a trabajar para erradicar el mercado negro de los animales. Así de concreto. Todo lo que tenga que ver con saber que hay gente que se dedica de manera clandestina a criar, a vender, a comercializar, a todos estos temas que ustedes conocen y con los que batallan de manera constante, el compromiso es muy claro. Hay que tipificarlo de tal forma que se sepa que eso es un delito y los delitos traen consecuencias. Ese es el compromiso claro que vamos a tener y la idea es, como ya lo comentamos, pues trabajar para hacer toda esa regulación que nos permita que no haya lugar a la interpretación, que no haya lugar al titubeo, que el compromiso sea muy claro y muy contundente para que la gente esté debidamente enterada. Un cuarto compromiso es muy similar a lo que yo he venido planteando. En otro contexto, yo he dicho que es muy importante que quienes seamos padres, madres, entendamos qué importante es prepararnos para ese momento y algo muy similar pasa cuando alguien decide hacerse cargo de un animal. La idea es que sepan qué obligaciones se tienen, qué hay que hacer, qué sucede si golpeas, si gritas, si maltratas, qué consecuencias vas a traer, igualito que sucede con un papá o una mamá, pero aquí la idea es crear también nuestra escuela para dueños y responsables de animales, que el objetivo sea educarlos, formarlos, informarlos, tal y como sucede con los que queremos o con los que somos papás o somos mamás. A veces nos ocupamos de prepararnos en muchas cosas, pero no nos preparamos de algo que es tan básico como nuestra relación con, en este caso, con un hijo o en este otro que estamos hablando con nuestros animales. entonces ese es el objetivo, crear esta escuela, difundirla y que la gente sepa que esto es, esta es la información que se va a poder encontrar en estos espacios. Un quinto objetivo es, bueno, quiero seguir comentando sobre este tema de esta escuela, aunque parece muy general, ya hablamos de los derechos, pero también es importante, estaba olvidándolo, la capacitación. Es importante que la gente tenga capacitación para poder tratar de manera digna a los animales. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se hacen hasta los cuidados más elementales? ¿Cómo los mantenemos limpios? Todos estos temas en los que no necesariamente toda la gente está enterada ni capacitada. Un quinto compromiso también importante es establecer estos mecanismos que nos permitan garantizar nuestro registro de animales de compañía, que es un tema que ustedes saben que se ha buscado impulsar, pero que han pasado legislaciones, han pasado años y no hemos logrado tener ese registro que nos puede ayudar en gran medida a darle mayor certidumbre a todos estos animalitos. Viene un sexto compromiso que es ampliar la red de hospitales públicos veterinarios. Ya decía, Karen, es una iniciativa que han tenido ellas y yo diría ellas porque sin duda Karen lo ha hecho, pero por supuesto Dione, que ya es la delegada en funciones, sin su apoyo difícilmente esto que se ha planteado aquí podría haber avanzado. Pero hay que reconocer, como lo acabamos de comentar, que estos han sido más iniciativas personales de ellas. Qué bueno que tienen esa iniciativa, pero también hemos oído en voz de la propia Karen, que no necesariamente cuando se es autoridad con estas posibilidades, no necesariamente hay ese compromiso con los animales. Ella nos acaba de dar referencias de quienes no han tenido ese compromiso y justo de lo que se trata es de que tengamos este compromiso de ir por más hospitales públicos veterinarios para todos estos temas que ya se señaló. Aquí el compromiso es muy concreto. De manera paulatina con el apoyo de ustedes tenemos que comprometernos a que haya por lo menos una clínica por delegación aquí en nuestra ciudad. Ese es el objetivo. Hago énfasis porque además como sé que voy a ganar y como ya los conozco y sé que me van a andar persiguiendo para que vaya cumpliendo mis objetivos, hago énfasis de manera progresiva. Vamos, pasito a pasito donde ustedes nos ayuden a ubicar dónde hay más animales, dónde hay más problemas, ahí le vamos paso a paso porque ustedes saben que la lista es larga y lo más importante yo soy gente de palabra. Entonces, como ya sé que le vamos a tener que entrar, hago énfasis en que eso vamos a hacer, pero nuestro objetivo a lo largo de los seis años tiene que ser que a nuestra salida haya quedado una clínica veterinaria pública en cada una de nuestras delegaciones. Ese es el objetivo completo. Bien, viene el séptimo objetivo que aquí también lo digo con toda claridad porque, insisto, soy gente de palabra y yo nunca le doy la vuelta a ningún tema. Tenemos que generar un compromiso concreto con el tema que ha sido polémico de las corridas y cuidado. No pasó nada. Dije que era polémico, pero no pensé que tanto. Qué bueno que no pasó nada. Estás bien, ¿verdad? Muy bien. Bien, bueno, pues estaba comentando justo sobre este asunto que ustedes conocen bien, insisto, que ha sido un tema polémico y que es el famoso tema de las corridas de toros. Ustedes saben que hay gente que con sus propias justificaciones está a favor, hay otra gente que está en contra y cuál es el compromiso concreto con este tema. Sobre todo, hago énfasis a partir de los nuevos lineamientos que nos da la nueva Constitución, nosotros estamos obligados a garantizar, a regular cuáles son las condiciones de estos espacios donde utilizan a los animales para espectáculos públicos. Esto ya no puede quedar a discreción. Hay que entrarle a ese tema de manera obligatoria. Y en este tema en concreto, mi compromiso es someter a consulta pública el tema particular del asunto de toros. No va a ser la decisión de una persona, tiene que ser la sociedad capitalina la que nos diga cuál es ese tema. Y ahí lo digo abiertamente, ahí tiene que haber una tarea muy importante de quienes estén a favor de que desaparezcan. Ustedes tienen todo el tiempo, están enterados de cuál va a ser nuestro compromiso para que trabajemos y hagamos esa concientización y que sea la gente abiertamente la que tome esta decisión. Eso es lo que yo me estoy comprometiendo a hacer respecto a este tema y tenemos que hacerlo con tiempo porque, insisto, ahí está la regulación y es importante que le entremos a este tema en tiempo y forma para que se pueda cumplir con todos estos lineamientos. No solamente es este tema, es todo lo que tiene que ver con espectáculos públicos o espectáculos que utilizan a los animales. Es un tema más complejo, más amplio, pero ese es el compromiso para abordar este planteamiento. Bien, vamos al otro tema que es nuestro octavo compromiso. tenemos que trabajar para evolucionar en el asunto, en el tema de los zoológicos. Ya todo mundo sabe, yo he sido autocrítica incluso con nuestro propio zoológico aquí del gobierno de la ciudad, es deprimente ir al zoológico. En lugar de que los niños salgan contentos, en lugar de que alguien que va de visita al zoológico salga animado diciendo que qué bonitos animales vimos, nunca los habíamos visto en otro lado, uno sale deprimido del zoológico. La situación en la que están es terrible y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar para evolucionar estos zoológicos en parques ecológicos, algo que vaya más allá, algo que nos garantice que verdaderamente los animales tendrán espacio, espacio digno, justo para promover su cuidado y su preservación. Es muy importante también que en estos espacios se promueva el respeto a los animales y garantizar que sólo tendremos especies que no se encuentren en peligro de extinción. Ese es un compromiso muy importante que tenemos que garantizar en nuestra ciudad, no solamente en el zoológico del gobierno, sino en toda la ciudad porque la ley y el marco jurídico tiene que aplicar por igual para todos en nuestra ciudad. Y garantizar también que en estos espacios ecológicos se cuente también con un hábitat lo más cercano, lo más parecido al espacio natural de nuestros animales. Esta tarea no es sencilla, insisto, esto lo tenemos que hacer de la mano de quienes se han dedicado toda la vida a cuidar y a defender los derechos de los animales para garantizar y definir cuáles son las especies que sí van a poder estar ahí, cuáles son las que no debieran de estar ahí, cómo es que sí les garantizamos que gocen de espacios dignos, qué es espacio digno, a qué le llamamos espacio digno, no dejarlo a un asunto discrecional y también tener espacios sin duda más grandes, más amplios de los que actualmente tienen en este momento. Un noveno compromiso también es el trabajar para migrar a santuarios o albergues nacionales o internacionales los animales que estén en peligro de extinción. Hoy nos enteramos que hay animales en peligro de extinción, pero sólo lo referimos, sólo lo señalamos y no hay ningún compromiso de llevarlos a santuarios o albergues donde podamos garantizar en medida de nuestras posibilidades que estos animales no se van a extinguir. Este es nuestro compromiso, también habrá que entrar a la reglamentación, insisto, para que esto no quede a discreción o a voluntad de que quien esté gobernando decida si lo quiera hacer o no lo quiera hacer. Hay que meterlo también en estas leyes reglamentarias que vamos a trabajar. Y nuestro último compromiso por lo pronto del día de hoy, porque insisto, esto tiene que ser progresivo y lo vamos a seguir trabajando de la mano de ustedes, es diseñar las políticas públicas que nos permitan con esta visión de progresividad de forma vinculante garantizar que todo lo que hemos hecho o lo que hemos dicho esté vinculado, esté plasmado en nuestra Constitución. Sí ayudan las buenas intenciones, sí ayuda el trabajo que ustedes estén realizando, pero va a ser mucho menos complicado si todo esto queda plasmado en la ley, para que no sea voluntario que se quiera cumplir o no y ese es nuestro compromiso, que todo esto quede reflejado en estas leyes secundarias que van a venir y ojalá que a la brevedad posible podamos empezar a trabajar para empezar esta discusión, este trabajo, esta elaboración, porque no va a ser sencillo, ya lo vivieron ustedes, lo han vivido, ya lo vivió Elena y no todo mundo está en el compromiso, no todo mundo está en la capacidad de entender lo importante que es avanzar y garantizar en concreto este trato digno a los animales aquí en nuestra ciudad. Yo solamente quiero concluir de nueva cuenta reconociéndoles a todas, a todos ustedes el trabajo que han venido haciendo, a reiterarles que sí ha habido progreso, insisto, aquí estamos, yo quiero reconocer abiertamente que si no fuera por ese trabajo, sin duda, no necesariamente muchos estaríamos hoy hablando de este tema, eso es una realidad, ese es resultado del trabajo que ustedes han hecho y claro que es un avance muy importante y vamos por más. Muchas gracias a todas, a todos ustedes y bueno, les quiero ratificar nuestro compromiso, nosotros a partir de hoy en diferentes eventos que estemos, en toda mi campaña vamos a estar entregando esta playera que es el compromiso de estos planteamientos que acabamos de hacer aquí con ustedes el día de hoy. Los detalles los van a ir conociendo ustedes, vamos a seguir trabajando para dar las facilidades, para el cuidado no solamente de todos los derechos que acabamos de comentar, sino también las responsabilidades con nuestros animales a la hora de sacarlos. Queremos hacer muchos parques como este donde hay espacios para que nuestros animales puedan tener un espacio particular para que puedan estar libres y que sea cada vez más el número de estos parques y de estos espacios que encontremos en nuestra ciudad. Este es nuestro compromiso primordialmente. es nuestro compromiso de estos espacios y de estos espacios